De manera conjunta, las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública del Estado trabajan para garantizar la seguridad y paz social. Yair Ademar Domínguez Vázquez, encargado de despacho de la Subsecretaría de Gobierno, aseguró que se atenderá a la denuncia de Óscar Luna Mendoza, agente municipal de El Castillo, referente al riesgo en que esta congregación se convierta en una fosa común. Que se presentan, nos coordinamos muy bien con la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. En este caso es algo que atiende de forma directa el Secretario de Gobierno en las Mesas de Construcción para la Paz. Respecto a las investigaciones, las lleva la Fiscalía General del Estado. Reiteró que la tranquilidad de la población está garantizada, al igual que la estabilidad social de toda la entidad. Domínguez Vázquez mencionó que la toma desde hace 26 días de oficinas de la Secretaría de Educación Pública y el plantón en la avenida Lázaro Cárdenas de Jalapa son los únicos dos hechos trascendentes de gobernabilidad pendientes en el Estado de Veracruz. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.